Caracoles, he despertado, eh, en un cementerio de caracoles, he despertado, eh, en un cementerio de caracoles, coles, coles, coles de brusolas, concho, 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 coño, coño, dijo el otro, casto, 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 dijo, no, casto, no. Cementerio de snails, ¿cómo se dice esto? De snails, que son las babosas que tienen este chime encima, que se llaman los caracoles, caracoles, los caracoles, el cementerio de caracoles, que en realidad es el mundo entero, pero a veces nos lo recuerdan especial en sitios como estos que nos vienen a decir, mira, aquí nos morimos muchos, ¿sabes? Nos morimos muchos, y es por eso por lo que yo declaro hoy el día de la muerte del berberecho, no, del berberecho no, perdona, faltaría más, hombre, si tú eres un gasterópodo, del, 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 de este, ¿cómo te llamas? Joder, snail, snail, un, eh, joder, snail, un caracol, 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 que tú eres un gasterópodo y el otro no, a ver, a ver, un respetito, un respetito, ¿qué pasa? Esta era la cuestión, ¿no? Llegamos aquí, nos encontramos un montón de ellos muertos y era, vamos a hacer la bromita, ¿no? A ti te parecía el guión perfecto para una película y el, el cementerio de los, de los gasterópodos, el cementerio de los gasterópodos, ¡No puedo... no, pero para un grupo de metal, eh! El cementerio de los gasterópodos... ¡Aaah! 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 ¡Aaah!